Mejores espacios para el comercio es la misión. El éxito logrado de la campaña Mercados Saludables promovido por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo llegó a la urbanización Antonio Torres Araujo. En esta oportunidad, el mercado de la zona Francisco Morales Bermúdez fue el beneficiado. El trabajo se centró en limpiar el interior del centro de abastos y los techos de las tiendas. Hacemos el trabajo en este caso de limpieza, desarenado y también limpieza de techos. ¿Con el objetivo de prever alguna lluvia? Digamos, sí, más que todo un ordenamiento para prevenir algún trabajo, digamos, malo con respecto a los cables de electricidad, que no se acumulen demasiadas malezas sin servir en los techos. Cabe resaltar que el SEGAC lleva trabajando en la mencionada campaña en seis distintos mercados de la ciudad y lo ejecuta de forma periódica. La intención es darle un nuevo rostro a estos inmuebles que muchas veces lucen deteriorados y sucios. Nos falta un promedio más de 13 mercados. También damos vuelta porque le damos cara a cada 40 días. Hacemos mercado de la Hermelinda, mercado de Spalem, mercado mayorista, Búfalo Barreto. Así estamos llegando a todos los territorios vecinales. ¿Hay apoyo de los comerciantes? Sí, ya están atendiendo y a poco a poco se dan cuenta que es importante la limpieza de los mercados. Estamos coordinando y se dan cuenta que... El trabajo continuará durante el año. Además, previo a los trabajos de limpieza programados, la institución se encuentra realizando distintas capacitaciones a los comerciantes para que puedan mantener limpios los lugares. Al final, toda la ciudadanía es la que gana. Gracias. 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 Gracias.